La reina Leticia dio positivo por COVID, su estado era malo y Leonor lloraba mucho. La Casa Real acaba de anunciar que la reina Leticia acaba de dar positivo en coronavirus. Las últimas noticias revelan que la monarca tiene síntomas leves pero que, por precaución, han suspendido los actos previstos para este miércoles. La mujer de Felipe V tenía dos audiencias esta mañana. La primera era con los ganadores de la beca Transformando Realidades de la Fundación Microfinanzas BBVA, y la segunda era con representantes de la Fundación Crecer Jugando de la Corporación TVE y de las empresas de la campaña Un Juguete Una Ilusión. Además, mañana tenía previsto ir a la cena en la que se entregan los premios Mariano de Cavia, Luca de Tena y Mingote, en la nueva sede del medio de comunicación ABC. Este martes en cotilleo. Les vamos a hacer un repaso de los eventos a los que ha asistido durante el último día, en los que, por cierto, su hija mayor ha tenido un papel muy especial. La reina Leticia, la madre más atenta. Con perdón de los fanáticos de la reina, en este espacio nos vamos a centrarnos un poco en la princesa Leonor, que fue la principal protagonista de los premios Fundación Princesa de Girona en los que la monarca estuvo pendiente en todo momento de los pasos de su niña. Esta fue la segunda jornada de la agenda de Leonor, que acaba de terminar el curso primero de bachillerato en Gales, Reino Unido, y no pudo ser más especial. Y es que, por primera vez en la historia de estos galardones, creados en 2010, las cinco categorías han recaído en mujeres. Teniendo en cuenta la importancia de este momento, la princesa ha dado un discurso en el que ha hablado sobre la pandemia, la guerra de Ucrania y sobre la importancia de que las nuevas generaciones desarrollen todas sus capacidades. Mi hermana Sofía y yo hemos conocido vuestros proyectos y estamos admiradas e impresionadas. También agradecidas, ha comentado enfundada en un vestido azul claro. La hija de la reina Leticia ya no es una niña. Eso es justamente lo que la Casa Real y por supuesto, la reina Leticia, han querido dar a entender con el atuendo que ha lucido la princesa de Asturias, Leonor. De un momento del día para otro, hemos visto como la joven pasaba de vestir un mono negro y blanco con una apariencia más aniñada o, para ser más exactos, que nos recuerda más a los looks que le ponía su madre de más pequeña, a ponerse un vestido muy diferente. Una prenda que se trata de un diseño de la firma española de novias e invitadas, Mifay, que combina una parte superior de escote barco cruzado, que muestra sus hombros, primer símbolo de madurez, con una falda de silueta a que proporciona gran movimiento a la prenda. Un conjunto que acompañó con un moño trenzado de acabado pulido. Todo un acierto que nos hace entender que Leonor ya no es una niña. El estreno con escote de joya. Si nos hubiesen comentado ayer que la monarca tiene COVID, no nos lo hubiésemos creído a no ser, claro, que no hubieran enseñado el test que lo confirma, porque, como de costumbre, estaba preciosa. Para la ocasión, la reina Leticia ha estrenado un elegante vestido color azul marino. Un diseño de escote asimétrico que la favorecía muchísimo y que realzaba su bronceado gracias a un detalle joya, cordón de extras, a modo de collar. Esta pieza que firma el sello de Bouret, modelo luna diamante, 450 euros, se adaptaba perfectamente a su cintura gracias al efecto cintura cruzada. Además, para complementar su estilismo, se puso pendiente de estrellas de Chanel, su anillo de Karen Allam, zapatos destalonados de CH Carolina Herrera y bolso de mano de Magritte. Los reyes sorprenden a sus hijas. Después de deslumbrar con su elegancia en sus diferentes apariciones como anfitriona de excepción de los consortes de los mandatarios mundiales participantes en la cumbre de la OTAN celebrada en Madrid entre los días 28 y 30 de junio, Ayer por la mañana Leticia retomó su agenda oficial, y lo ha hecho al lado del rey Felipe, en un encuentro con los miembros del Consejo Asesor de la Fundación Princesa de Girona en el Palacete Albénice. Después, el matrimonio quiso darle una sorpresa a sus hijas Leonor y Sofía, e irrumpieron en el taller que estaban presidiendo las jóvenes. Un curso impartido por el CODECODE.ORG, Adi Partobi, en que la familia real derrochó complicidad. La monarca volvió a estrenar vestido. En esta cita doña Leticia volvió a acaparar todas las miradas, estrenando un veraniego diseño blanco tan versátil como elegante con el que nos dejó enamorados y con el que supo potenciar al máximo el bronceado del que puede presumir a estas alturas del verano, cuando todavía no se ha ido de vacaciones. De largo midi, se trata de un vestido en el que destacan las mangas abollonadas hasta el codo y un favorecedor tableado lateral a la altura de la cintura, muy marcada. Para completar su look, y al igual que sus hijas, la monarca eligió unas cómodas alpargatas de cuña también en color claro, confirmando cuál es su calzado favorito cuando suben las temperaturas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!